Tenemos actividades en este 24 por la noche, vamos a estar en el Salón Esperanza de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y en Avenida Independencia y Ramírez a partir de las 21 horas con IMEFA Baila y Canta a la Patria. Esto es una actividad que nosotros habíamos comenzado a principio de la gestión anterior y que después se transformó en una peña y después con lo de la pandemia se dejó de realizar. Bueno, nos pareció oportuno volver con esta actividad previo a un acto patrio tan caro al sentimiento de los argentinos como es el 25 de mayo y aprovechando también el muy buen trabajo que están realizando los docentes de los diferentes talleres que tenemos en IMEFA como acordeón, guitarra, violín, canto bueno, aparte de los de danza que ya son tradicionales. Así que, bueno, se han realizado algunos ensambles musicales para que se puedan estar presentando este martes por la noche. Nos pareció que era importante poder colaborar con alguna institución en esta oportunidad. Por esa razón hablamos con la gente del Salón en Esperanza. Han tenido la generosidad de cederlo de manera gratuita sabiendo que percibe un fin solidario que es colaborar con el Hogar Nuevo Amanecer, que serán quienes van a tener su cantina con el modo peña, digamos. Eso sí va a ser modo peña, con venta de empanadas, choripanes, tortas fritas, va a haber mesas dulces, va a haber bebidas para todos los gustos y la presencia de invitados especiales, como es el caso de Motus, que van a tener un momento realmente muy importante y muy sentido, creo, para todos los que estemos allí. Y luego la presentación de Cantares de Mientras Ríos. Vamos a estar el 25 de mayo a partir de las 10 de la mañana con el acto patrio, el acto protocolar, como ya es tradición. Será frente al edificio municipal en calle 25 de mayo. Bueno, va a estar participando el coro municipal del centenario. Hemos querido volver también con la invitación a las instituciones, así que va a haber una pequeña de la escuela 70, una alumna de la escuela 70, diciendo una poesía. Y bueno, también queriendo que el acto tampoco sea tan extenso, así que va a durar aproximadamente 35, 40 minutos, es lo que va a estar durando este acto. En homenaje a la revolución de mayo. Y queremos volver a eso también, que el acto patrio no sea una carga, sino que sea un honor poder ir al acto patrio. Muchas veces escuchamos, uy, me toca el acto del 25, me toca el acto del 20 de junio, como que si fuese una carga. Y los chicos, los alumnos, lo sienten de esa manera también. Se está transmitiendo eso. Y lo que intentamos es que el chico vaya y se sienta feliz de poder participar del acto del 25 de mayo y ocurra con el resto de los actos que vayamos a realizar. Son el futuro de nuestro país y necesitamos que piensen en nacional. Es la única manera que salgamos de donde estamos es que quienes sean nuestros dirigentes a futuro sean personas que defiendan nuestros colores y que piensen realmente en argentino.